¡Hola, hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Tomatelo con Vino. Hoy tenemos un episodio muy especial. La verdad es que siento que siempre digo esto, pero realmente hoy me hace mucha ilusión este episodio porque, no sé, si miro atrás a cuando era pequeña y pienso que hoy está con nosotros esta persona, no me lo creería. Entonces diríamos que es un episodio que para ti es verdaderamente especial. Sí, bueno, para mí también, pero realmente, bueno, ya os pondré algún vídeo para que entendáis por qué me hace tanta ilusión, pero realmente es que es muy especial para mí. Bueno, es una persona que ha marcado una generación, entonces teníamos muchísimas ganas de que estuviese aquí y yo siempre digo que es una cosa que Rocío ha manifestado, que ya dijo anteriormente porque quería que pasase y ha pasado que tenemos aquí a Marisabel, que les hacía mucha ilusión a las dos. Digo especialmente a Ro, porque Ro tiene vídeos bailando, cantando sus canciones y yo digo que a mí me pico, o sea que yo lo viví igual de incensamente, pero me pilló quizás un poco más mayor. Sí. Y Ro tan pequeña, Ro y Marisabel son del mismo año. Sí. Sí. Qué gracia. Noventa y cinco. Noventa y cinco. Nueve añitos. Y Ro quería ser tú. Sí. Prácticamente. Le pasó a muchas niñas, ¿eh? Hombre, es que claro, con nueve años. Sí, además todo el mundo iba, pues eso, con las faldas, las camisetas de lunares, las dos coletas. Todo, todo. Fue como, sí, sí. Sí, pues oye, de verdad, darte las gracias por haber sacado un ratito, que ahora nos contarás todo lo que estás haciendo, pero sé que estás muy a tope, de arriba a abajo, y que hayas sacado un ratito para tomarte, ¿qué iba a decir? Tomarte un vino, pero me han chivado que no bebes, y me han chivado que te gusta mucho la tónica. Sí, me gusta mucho la tónica. Así que tenemos una tónica por aquí preparada. ¡Ay, genial! Ay, se ha derretido el hielo, pero bueno, no sé si la quieres con lima, limón, nada, 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 sola. Bueno, pues hoy se llamará... ¡Qué bueno! Tómatelo con tónica. Con tónica. Con María Isabel. Gracias. Con María Isabel. Así que muchísimas gracias, de verdad. Sí, millones de veces por llegar a estar este ratito para nosotras, y yo que no tengo tan buena memoria, sabéis que a mí las fechas se me van un poco, y las cosas en general, porque recibo una memoria como muy exhaustiva, yo le quería preguntar un poco a María Isabel, ¿cómo empezó todo? O sea, ¿cómo surgió la oportunidad de Eurojunior? ¡Ay, Dios! O sea, ¿cómo se te presenta esa oportunidad? Porque claro, para quien no lo sepa, probablemente quién, o sea, y nosotros ya te vimos en Eurojunior, pero ¿cómo es el proceso hasta llegar ahí? A ver, en realidad empezó mucho antes, o sea, yo ya desde que tenía un añito ya se me veía venir, y yo pedía todo cantando, un vaso de agua cantando, todo, ¿no? Entonces, nada, lo típico, estuve en concursos de mi ciudad y cositas así muy puntuales, pero ¿qué había? ¿una verbena? Allá iba ella, se subía a cantar, con cinco añitos, con seis, pero con nueve salieron los anuncios de Eurojunior. Y mi hermano, o sea, sin decirme nada, cogió el teléfono. Mi hermano es siete años más mayor que yo, y cogió el teléfono y llamó. Entonces, le devolvieron un mensaje como diciendo que estaba seleccionada para el casting de Eurojunior en Sevilla, por primera vez. Una vez que ya tenía el casting, ya mi hermano me vino con las noticias. Y yo le dije, ¿pero qué has hecho? ¿Sabes qué has hecho? Sí, que tú cantas muy bien, que siempre te ha gustado, que se te da bien. Y he llamado para que vayas. Y tenías mucho desparpajo para tener nueve años. O sea, a mí me llama la atención, se me sueldo a Ro, como una niña de nueve años, tiene ese desparpajo, esa alegría, un poco sinvergonzonería. O sea, como que no te daba vergüenza. No tenía vergüenza por nada, o sea, pero por nada era por nada. O sea, ese es tu carácter ya. Venías de casa. Sí, venías y ya, de hecho, me asombro porque mi hija es el doble que yo. Hicieron solo un añito a los cuentos. Pero bueno, volviendo al tema, eso, tenía como, pues sí, era muy alegre, muy extrovertida, risueña y muy espontánea. Entonces, eso fue lo que me llevó realmente a alcanzar el éxito en ese momento porque me echaba para adelante, o sea, en todo. Bueno, hice los casting, fue, bueno, incluido las galas y todo, fueron unas 14. Gané en España y de ahí a Eurovisión. Y sin pensar, porque claro, al final, era un casting de 400.000 niños a nivel europeo. No, no. Y gané yo. A ver, claramente. Tenías algo muy especial. Y es verdad que tú, yo creo que conectabas mucho y si no teníamos la misma edad que Rocío, te veíamos y decíamos, pero tenías más mona. Sí, es que era como una historia. Yo pensaba lo mismo, ¿eh? Sí, pero que tú querías ser ella y yo a lo mejor decía, pero ¿cómo una niña tan pequeña? Yo la veía enana y decía, qué mona. Pero además, no, además de querer ser ella, porque yo creo que a todos nos pasa un poco, sobre todo cuando somos pequeños, de decir, la la, 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 la. Bueno, yo quería ser Sena, la princesa Herrera. Yo estaba apasionada con Sena y Erfue. Yo también y era como quiero ser ella, quiero ser ella, quiero ser ella. Pues tú eras María Isabel, la que queríamos ser todas, pero yo además me acuerdo que lo veía y yo decía, quiero ser ella, ya no solo de cantante, sino de ese esparpajo de la tele que yo me acuerdo que tenía que salir a hacer un baile en el colegio y me moría de la vergüenza. Pero yo decía, tengo que ser como María Isabel y hacerlo, ¿sabes? Mi madre alucinaba conmigo. Claro, tus padres, yo quiero un poco preguntarte, tus padres qué piensan de todo esto y ellos te animaron desde el principio, les dio un poquito de miedo. No, o sea, yo soy como mi padre. Mi padre es igual que yo y mira la vida de la misma forma que lo hago yo. Bueno, yo, como lo hace él. Entonces, mi padre, pues encantado porque al final súper orgulloso. Se le veía en la cara siempre la felicidad de, Jolín, es mi hija la que está ahí, ¿sabes? Y mi madre, muy bien, pero también muy mal. Porque ella no supo gestionar tanto en el sentido de que le daba miedo todo. Bueno, no sé qué. Es normal, como madre es normal. Ahora que soy madre lo entiendo. Y le daba miedo, pues eso, de estar expuesta ante tanta gente. Para eso, bueno, era un agobio total. Sí. Es que yo recuerdo, que además lo he revido ahora obviamente porque me he expuesto a ver vídeos y demás, pero un vídeo en el que cuando vuelves de Eurovisión, delante de tanta gente que estaba todo allamonte. Sí. Pero toda la plaza llena. Bueno, primero cuando llegué a Madrid, el aeropuerto. O sea, eso fue locura de cámara, o sea, todos los medios, todo. Y eso, claro, a una madre pues le impasa porque es como... Y te da vértigo. También un poco porque eres una niña muy pequeña que está recibiendo demasiada información y a ver cómo te va a afectar en un futuro. Yo creo que las madres nos adelantamos un poco a las cosas. Exacto. Y nos preocupamos de más porque es que no han pasado, pero que pueden pasar. Pero que pueden pasar. Y te habrá pasado a ti. Sí, pero mira, gracias a Dios, yo siempre lo digo, ¿eh? El ser la persona que hoy soy es gracias a ellos en el sentido de que nos dijeron para venirnos a Madrid. No quisieron. Claro, ellos no querían porque no querían quitarme de esa parte de mi infancia. Y yo seguí en el mismo colegio, el mismo barrio. Eso te íbamos a preguntar. Los amigos de siempre. Lo que pasa es que sí que es verdad que una vez que te haces tan conocida ya te salen primos por todos lados. Me encanta que digas eso. Sí, es verdad. Sí, y más de la Andalucía, yo creo. Sí, bueno, bueno, bueno. Todo el mundo es tu amigo, todo el mundo... Y no, yo siempre supe conservar a los amigos de siempre. Y nada, pues al final una vida muy normal dentro de... Porque en época de colegio no viajaba para cantar. Solo era fines de semana o vacación. Me llama mucho la atención ese... O sea, que se te mantuviese mucho como los pies en la tierra. Mis padres. Por el que pasaría y que tus padres fuesen así también de humildes. Sí, al final... Que se te puede ir un poco la cabeza. Sí, a mi padre le veían y le decían, anda que ya dejas de trabajar. Mi padre a día de hoy sigue con su mismo trabajo. Eso te va a decir, cuando nunca dejó de trabajar. Aprovechando en el mal sentido, pero un poco del éxito de la cara de sus hijos. Aprovechando también en el mal sentido existen con niños de dos años que dices, por favor. Sí, 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 sí. Y que yo, o sea, conozco gente que sus padres se han aprovechado al máximo. Ya. Y yo digo, por Dios, que... O sea, gracias a Dios que nunca me pasó, ¿sabes? Que mis padres me dejaron todo. Una vez que tuve 18 años, ¡hala! Totalmente quieras. Total, eso es brutal. Y yo te quería preguntar, analizando la sociedad de ese momento y la sociedad de hoy en día, ¿tú crees que esa canción, con ese baile, o sea, exactamente todo como pasó, hubiese funcionado hoy en día con los niños que ahora tienen nueve años? Sí. Sí, porque además hay niños que ahora mismo tienen cinco años y por sus padres, que son de mi generación, me ven y es como... ¡Ah, Mari, ¿sabes? ¿Sabes? Y digo, pero si no has vivido esto, ¿sabes? Entonces creo que si... A ver, obviamente era una niña, no es lo mismo que una mujer. Pero creo que teniendo mi personalidad, mi carácter, mi manera de hacer las cosas, yo creo que sí. Que sí, que también lo hubieses conectado. Sí. Luego también va un poco hacia la pregunta de... Incluso más porque antes no había redes sociales. Claro, es verdad. Sí, antes no había redes sociales. O sea, antes era todo, si iba a algún sitio a cantar era un cartel que ponían, ¿sabes? Total, es verdad. Pero no había redes sociales. Imaginaros la locura si en ese momento existieran las redes... Bueno, 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 bueno. Eso lo decís muchos que habéis vivido en éxito en una generación sin redes. Pero es verdad que si tú lo proyectas ahora y dices, wow, muy complicado. Es mucho más difícil. Sí, porque la crítica en ese momento probablemente no te llegaba... Yo te llegaba de manera tan directa. No, no llegaba nada. Y más difícil me refiero en lograr ese éxito sin las redes sociales. Que es que antes la gente tenía que comprar revistas. O sea, y solo te podía ver el día que iba a verte en un concierto. Sí. Pero no te podía ver en el día a día. Ahora mismo una canción se sube a TikTok y huele. No, lo que pasa es que estaba tan en la actualidad que todos los días estaba en la tele. Total. Entonces era como todo el mundo me veía así a cada rato. Totalmente. Sí, sí. Yo te lo preguntaba también porque a mí me hace mucha gracia un vídeo que se ha hecho muy viral en los últimos meses, que es de mis bailes cuando yo tenía nueve años y los bailes de ahora cuando tenía nueve años. Total. Además me veo total rechazada. Pero mismo en la forma de vestir. Sí. O sea, yo con doce años, a ver que sí, que andas muerta, que es sencilla, yo siempre iba muy puesta. Pero yo veo niñas ahora de trece años, catorce, que parecen que tienen veinte. Sí. Eso ha sido un poco rocío aquí. Igual no hubiese pegado tan fuerte porque ahora mismo la gente es como que ya, viste, como si éramos veinte años. Igual hubiese sido diferente. Sí, se comportan de esa manera. Sí, a ver, yo creo que sí. Pariendo de la base de que creo que todo pasa cuando tiene que pasar. Claro. Totalmente. Sí, pero yo creo que sí que hubieses conectado. Y ahora que tú mencionas un poco lo de antes muerta que sencilla, ¿cómo surge esa canción? Bueno, esa canción fue, mismo en la Academia de Eurojunior, teníamos que escribir una canción para ir a Eurovisión. Bueno, dos. Pero... ¿Tú con nueve años escribís? Sí, sí. Bueno, y de antes. Bueno, si vierais mis libretas, alucinaríais. Lo tiene todo mi tía guardado. O sea, eso lo escribiste tú. Sí, claro. O sea, con ayuda, obviamente, vaya por delante, de más productores. Pero yo conté, o sea, contamos la idea. A mi casa llegó lo que es la base de la música. Vale. Vale. Con un hombre cantando otra letra y tal. Claro, mi padre escuchó solo la base y dijo, esto es un pelotazo. Así es, esas fueron sus palabras. Y le dije, no me gusta nada. En ese momento. Y me dice, de verdad, hazme caso, que esto es un... Y digo, es que no me gusta, que yo no me veo. Dice, mira, cálmate cuando estés en la academia, habla con los productores y ya veis qué idea le podéis dar o si hay que cambiar algo. Tienes que hacer una tía con nueve años. Tú hablas con los productores y ya. Hola, querían ver eso. Entonces, nada, en la academia conté un poco la idea, claro. Partiendo de mi personalidad, yo me llevaba todo el día, no sé si os acordáis, de estos como... Ay, no sé, era como así, de maquillaje de niña. Sí, 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 sí. ¿Vale? Es tu chiste. Sí, es tu chiste. O sea, no me sale la palabra. Y yo me llevaba todo el día y los tacones de plástico. ¿Y te los llevabas a la academia? No, eso no. Ah, vale, vale. En casa, yo todo el día. Y digo, mira, pues yo sí quiero algo que me represente que sea algo del maquillaje, de la moda, de todo lo que me gusta. Y claro, pues ahí empezamos a escribir y eso ya empezó. El pintalabio, toque de ritme. Venga, que empezamos a escribir y salió todo eso y fue muy guay. Es que es fuerte. Esa pregunta, de hecho, es que el otro día lo hablábamos Meri y yo, pero ¿cómo podía salir eso de una niña de nueve años con ese esparpajo que yo con nueve años, pues no sé, no sé qué estaba haciendo. O sea, pensando en los tacones de plástico. Yo es que era muy, y de hecho, siempre pensaba como en ir por delante de mi edad, aunque tuviera nueve años. Pero sí, siempre me llamó la atención las cosas de las, yo decía, de las mayores, de las chavalas, ¿no? Entonces, pues eso me encantaba el maquillaje. Bueno, cualquiera es presumida. Es muy presumida. Eso es innato. Muy presumida. Y se ve. Sí, era súper presumida. De hecho, a mucha gente, a muchas amigas del colegio, les chocaba que fuera tan presumida, pero no lo podía evitar. Totalmente. Yo me siento muy identificada con eso, tan presumida. Así que no pasa nada. En el de hoy no dormíais, ¿no? En la academia no. Volvíamos al hotel con nuestros padres. Ah, muy bien. ¿Dónde se grababa? En Barcelona. De hecho, cada día echaban, o sea, sí, eliminaban a unos cuantos. Y mi madre se llevaba todo el día, a ver si la he hecho ya. A ver si la echan ya. Claro, ella por estar en casa tranquilamente. ¡Ah, aquí! ¡Claro! 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 Y yo... No, no, no. Mi madre, referente a mí, o sea, a ver si la echan ya. Y claro, ella veía que yo llegaba todos los días y decía, nada, ¿no? Y yo, no, sigo aquí. ¿Por qué ellos no podían ir a las galas? A las galas, sí, pero a la academia la semana para ensayar, no. Claro. Entonces, en los ensayos hacían casting dentro de la academia y eliminaban niños todos los días. ¿Ah, sí? Claro, y yo llegué a la última, claro. Pero, y yo te quería preguntar, María Isabel, como yo, esa fama que llegó así de una manera un poco estrepitosa, ¿cómo la supisteis gestionar? Pues es que es eso, al final mis padres no me dejaban perder colegio, ¿sabes? Sí que es verdad que al principio en el cole fue un poco... Porque claro, yo, de repente, de estar en un recreo, no ser conocida, jugando con los niños, a de repente ser muy conocida, bajar a jugar y no poder, porque todo el mundo... O sea, todo era una masa intentando jugar conmigo. Y yo era como, no quiero jugar con nadie, ¿sabes? ¿Dónde están mis amigos de siempre? Solo de siempre. Entonces, pues nada, cogía a mis amigos de siempre, mis Barbies, y me subía a un aula a jugar con las muñecas y con mis amigos. Hasta que se fue pasando un poco y ya, pues, de hecho el director decía, cuanto más te dejes a ver, más se van a acostumbrar. Claro. Sí, entonces pues ya salía y poco a poco pues se fue... O sea, que en realidad estuviste en el colegio, ¿no? Que eso era algo que queríamos hablar. Sí, no, yo estuve siempre en el cole, siempre, siempre. O sea, lo acabaste y todo. Hice la ESO, después me saqué Educación Infantil, o sea que tengo mis estudios y yo nunca dejé el colegio. Por eso, porque mis padres nunca dijeron, venga, a Madrid, venga, sí, a hacer de todo. No, de hecho me dieron muchas propuestas y mis padres siempre me han preguntado, ¿quieres hacerlo o no quieres hacerlo? Pero hay cosas que sí que han visto que no se hacen. O sea, que no te hubiese gustado que las claves hubiesen sido de otra manera. No, si me volviera a pasar, lo mismo, de verdad. O sea, paso por paso. O sea, qué sencilla. Ay, mira. No, sí, es verdad que después, aunque tenga la canción, aunque sea presumida, después soy una persona súper sencilla, súper normal y súper cercana. Que cuando la gente me conoce me dicen, no, pensaba que ibas a ser así. Lo del cole me parece guay porque muchas veces pasa que nos pensamos que quien más éxito tiene, de repente alguien, ¿no? Que tiene este momento de fama, nos pensamos que es el súper cool del cole, pero yo he escuchado muchas historias en las que la gente dice todo lo contrario y dice, no, es que por las envidias me hacían muchísimo bullying. Pero es que me pasa antes de ser famosa, esas cosas. Ah, ¿sí? Por tu personalidad. Yo la entiendo, sí. Claro, no, pero que haya mucha gente que se hace famosa y que entonces en el colegio le hacen bullying por ser famosa. Sí, pero ¿no te pasa cuando vas al cole que había niñas que igual llamaban más la atención? Exacto. Sí, pues siempre me pasó. Me pasó además porque siempre he tenido más amigos que amigas. Y yo también. Somos de amigos, ¿no? Claro, yo soy de amigos siempre. Entonces yo tenía mi grupito de amigos y cuando tenía que hacer un baile de final de curso, pues yo quería hacerlo. Ahora venía la... No, tú no. A ver, me la como... Total. No, yo no sé si más, pero es que... O sea, tú has sido un colegio mixto. Sí. Yo también. Entonces siempre he tenido amigas y amigos. O sea, no he visto una diferencia entre tener amigas y amigos. Yo siempre más amigas y amigos. No, yo lo mismo. Pero tenía amigos. Sí, pero que hay gente cuando eres más pequeña que tiene esa cosa con los niños. Sí. No, y hay mucha gente que opina que no se puede tener amigos. A mí me ha pasado alguna vez que es como... Yo no... Estos tan amigos tuyos. De hecho, mi padre siempre recogía a mis amigos niños para llevarnos al cole todos y luego estábamos en casa todos y era yo con cinco niños, ¿sabes? Y no pasa nada. Y no pasa nada. Pues es que existe la amistad entre hombres y mujeres. O sea, es que existen en casa. Oye, ahora que eres mami que acaba de cumplir un año, nos estabas contando, si ahora de repente tu peque... Bueno, ahora es muy pequeña, pero cuando llegue... Se le ve ya, ¿eh? ...te dice que quiere hacer esto, que se quiere presentar a un programa así y imagínate que llega a ese nivel de fama, ¿tú le dejarías de hacerlo o preferirías que esperase un poquito más? No, yo siempre digo las cosas cuando tienen que pasar, todo tiene su momento y mira, si Dios quiere que sea cuando ella tenga nueve años, pues, ¿qué le hago? Y a mí me ha pasado, ¿sabes? Yo, por ejemplo, sí que es verdad que aún no la muestro en redes ni nada, que, o sea, respeto y siempre lo he dicho, sí, siempre respeto a todo el mundo que lo hace. Yo nunca lo hice, no por nada, sino porque sé que desde los nueve años lo que es la expresión mediática. Entonces yo, con nueve años tú ya... A ver, no eres adulta, obviamente, pero cantas, quieres estar ahí, no sé, quédate. Pero con un añito digo, ¿y si mi hija, por ser hija de... me dice el día de mañana, ¿por qué me has mostrado? Que te digo que va a ser todo lo contrario, porque solo hay que verla. Mamá, ¿por qué le veo a mostrar? ¿Tú qué querías dar? Va a ser todo lo contrario. Yo sé que dentro de tres años me la estoy yendo con el móvil, bailando, porque al final también tenemos que adaptarnos a los tiempos que vienen. Y que nosotros no nacimos con móvil, pero es que ellos sí. Y a mí me gusta que digas esto porque yo siempre digo, yo sí, yo... Marisela y yo no nos conocíamos. Es la primera edad. Y yo no conozco. No conocíamos ninguna. Por eso, bueno, pero como siempre digo yo, la conozco de no sé qué, del cole, de no sé qué tal. Y yo te quería decir que yo, por ejemplo, a los niños, al principio les sacaba más, que compartía más cosas de su vida, más mundanas, pero comiendo, cenando, durmiendo, saca y tal. Y ahora es verdad que comparto cosas como muy específicas, una foto, un tal, porque forman parte de ti y así ha sido siempre. Pero es verdad que cada vez me raya más o digo, uy, es total. O sea, que entiendo perfectamente que tú que has vivido esta sobreexposición conmigo, no es así, no es lo mismo. Yo tengo amigas que son más mediáticas que yo, que también les da incluso a veces miedo. Sí. Entonces entiendo que te pasa esto. Sí, me pasa, me pasa. Además de, no pensaba que me, o sea, fue una decisión que tomamos su padre y yo, yo creo que dos días antes del parto. Pensábamos mostrarla. Pero dos días antes dijimos, ay no. Digo, no, 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 no la voy a mostrar, pero no por nada, sino porque, ¿y si ella no quiere? Claro, por otro lado, es lo que digo, pienso, digo, pero es que estamos en el mundo, o sea, estamos en la generación que estamos y al final forma parte de mí y no tiene nada malo. Al final, bueno, pues, es mi vida, es mi hija y si quiero mostrarla la muestro. Pero por otro lado digo, mira, todavía, pues no. Sí, está bien. Además, un poco hablando de esto, que al final yo creo que todo tiene repercusiones en el futuro. Tú hace unos años creo que has contado que con 18 años decías volver ya, o sea, que con 18 años ya vienes a Madrid, ¿no? Sí. ¿No? Y entonces ya es como, nunca has dejado la música, pero como igual ahí te pusiste más en serio. Sí, claro, a ver, yo he tenido momentos de decir, no quiero nada con la música. Eso te quería preguntar. ¿En algún momento decidiste abandonarla? ¿Un tema de salud mental o un tema de esto y hasta? No, primero fue por la adolescencia. Vale. Rebeldía. Porque todo el mundo lo achaca siempre todo. Está muy de moda, te lo pregunto, el tema de la salud mental. Entonces yo te quería preguntar. Bueno, eso vino después. Vale, bueno, cuéntanos un poco sobre el cronología. Claro, yo primero, cuando terminé la película de Ángeles S.A., yo ya tenía unos 12 o 13 años. Ayer me habló de eso y yo, no sé de qué meses hablas. Sí, pues la película. Y yo, la película no le he visto ni idea. Es que tienes que verla. No, te aprovecho que la quiero ver, pero es que ahí me dice Ángeles S.A. De hecho, los niños la pueden ver porque es muy bonita y te vas a reír. Es una comedia. Ah, vale, vale. Sí, es una comedia familiar con mucha emoción, pero... Sí, tiene su punto emocional. La voy a ver, la voy a ver. Tienes que verla. Ángeles S.A. Ángeles S.A. Y luego tiene unas canciones a raíz de la película. Sí, vale. Es un rollo musical, es bonita. Entonces hice eso y yo después dije que no iba a sacar más música. Pues porque ya me pillaba en la edad en la que quería estar para arriba y para abajo. ¿Cuántos años tenías? 13 años. Ya quería estar pues eso, con mis amigas, que sí, saliendo, que sí. Y fue la edad un poco más... Bueno, sí, claro, el instituto. Dije, no quiero música. Y bueno, pues decidí retirarme. Luego otra vez volvieron para presentar el programa de los Loonies. Que estuve también presentándolo, pero no estaba haciendo música. Y con ello saqué dos canciones, si no recuerdo mal. Pero no seguía haciendo música. Hasta los 17, que ya me empezó a picar otra vez la cosita de la música. Y dije, bueno, como ya he estado de fiesta, esto, lo otro, ahora quiero volver. Y bueno, sí, volví. Pero hicimos un disco que ni era la época para hacerlo, ni era el equipo que me gustaba. O sea, no estaba cómoda. Ni yo misma me encontraba conmigo. O sea, fue como... ¿Quién soy? ¿Qué disco es? La vida solo es una. Y quizás por igual, por un poco crisis de identidad. Sí, que estás en una edad que estás descubriendo. Primero eran 17 años y era como, ¿quién soy? Muy bien. Es que nos pasa a todos, imagínate a ti. Sí. ¿Quién soy? No me gusta esta imagen. No me gusta lo que estoy viendo. No soy yo. Me veo en la cámara y no soy yo. No me expreso como yo soy. Entonces, fue un poco las prisas de querer hacer música. Lo que me llevó a... No me gusta. ¿Sabes? O sea, vuelvo a parar. Chao. Y me fui otra vez. Dejé otra vez la música. Bueno, por igual no estabas como orgullosa de ese proyecto musical. No te sentías... No orgullosa. No te sentías identificada. Era identificada. Sí, eso. No me sentía identificada. Que reconozco que a mis seguidores les encanta ese disco. Mira qué cosa. Les encanta. Tú le cogiste manía. Sí. Como Rocío la camiseta. Sí. La madre María como... Sí. Sí, fue como ella. Que ya no la quiere ni ver. Entonces, hay seguidores que les encanta este disco, pero yo no me sentía identificada. Paré otra vez y me fui para mi casa y ya no quería hacer más música. Pero luego otra vez quería hacer música. Eso, vale. ¿Cuántos seguís ahora? Unos veinti... O sea, no sé exactamente, pero veinti años. ¿Y eso entre medias? Digamos que hace unos cinco años. Vale. Bueno, pues estudié educación infantil. Sí, claro. Hice educación infantil, interpretación, varias cosas. Vale. Pero bueno, es verdad. En ese tiempo tuve, además, di prácticas y todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, en la guardería. ¡Qué guay! Y ahora sí me acordaba que he estudiado atrás y digo, ¿qué hice? Pues estudiar y yo estuve estudiando, sí. Y me encanta porque como cualquier niño de tu edad. Sí, sí, claro. Y ya, pero no, sí, claro, no, porque hay mucha gente que deja de estudiar. Igual hace el cole y luego ya... No, lo guay que me parece es que has vivido... Todo. Un poco como Hanna Montalazos. Has tenido la parte normal y la parte en el estrellato, ¿sabes? Sí, yo lo que estoy pensando es lo que acabas de decir. ¿Cuánto ha vivido esa señora? Ay, yo he hecho muchas cosas. Con muchas cosas. Con cosas tienes tú. Yo veintinueve. Veintinueve, con veintinueve años he vivido tanto. Y bueno, pues eso, después de tal, quise volver. Pero la cosa ya estaba un poco más difícil. Ya había muchísima gente, muchísimos cantantes. Había cambiado muchísimo la industria. Y sí que es verdad que yo he hecho siempre fusiones de canciones con flamenco, reggaetón, flamenco, no sé, con muchas cosas, muchas fusiones. Y bueno, quise pues volver. Volví con mi primer jefe de Antes Muerta de Sencilla. ¡Ostras, qué fuerte! Sí, o sea, con el jefe de la discográfica, pues con esa persona que nunca dejó de confiar en mí. Y entonces volví y empecé a hacer música como realmente me gustaba. O sea, ya estaba en un proyecto que digo, ¡ay, me encanta! ¿Sabes? Dí con un equipo muy bueno que me ayudó muchísimo. Y estuve pues, eso, me cuadró pandemia, todo, sacando música. De hecho, tenía una canción muy guay que era esa carita con Juan Magán que me cuadró en pandemia. Y dije, no puede ser. Digo, no puede ser porque no va a tener la misma repercusión que si sale en un verano normal. Pues salió el verano ese de la pandemia y claro, teníamos horario. O sea, yo creo que no se pudo exprimir tanto como tal. Sí, como en otro momento. Sí. Pero bueno, ya después hice una balada y dije, ¡ah, no quiero más música otra vez! ¿Sabes lo que creo? Yo quisiera ser psicóloga. Que te hace en algún momento desencantado. Sí, claro, obvio, con la industria. Con la industria. Claro, sí. O sea, la industria para mí musical. Cuéntanos un poco de la industria, que Rodo y yo no tenemos ni idea. Vale, pues es complicada, es complicada porque, o sea, hay muchas cosas detrás que la gente no ve. Pero es que al final, si lo explico con mis palabras, va a quedar muy... Cuéntanoslo, cuéntanoslo. Que a mí este mundo me encanta, pero claro, efectivamente no sé nada. No, y que siempre parece todo muy bonito desde fuera. Sí, no, no. La música, o sea, lo que es la industria no es tan bonito. La música es bonita. Sí, sí. Pero lo que hay detrás, no. O sea, no sale una canción cuando tú quieres, no se hace un vídeo cuando tú quieres. No, o sea, que tiene... Y lleva mucho coste de dinero. Sí. Eso lo dijimos en el último episodio. Entonces es complicado que alguien conciente y que alguien te coja, que alguien diga, vamos para adelante. Es muy complicado. Y que alguien a lo mejor invierta. Eso, eso, eso. Hay que invertir. Sí, sí. Entonces es muy complicado. Pero, bueno, al final siempre he hecho, menos el momento este del disco este que no quiero ni recordar porque fue una época que no me gustó, siempre he hecho lo que he querido. Vale. Y siempre me han dado esa facilidad. Entonces, pues, en realidad afortunada. Pero, no sé, luego llegó un momento que pasé, bueno, fui a Tu cara me suena y ahí fue cuando decidí parar con la música. Bueno, te lo conté antes un poquito. ¿Y por qué? Porque era un programa que me creaba muchísimo estrés. ¿Y eso? Porque es un nivel de trabajo... Ah, el de Tu cara me suena, perdón, es... Que hacéis como de otros... De otros artistas. Sí, 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 iba a decir. No es el de la... Vale. Yo ese programa lo seguí mucho a las minas temporadas. Sí. Sí. Pues, es un programa como formato muy top, o sea, muy guay, pero el nivel de estrés es Dios. O sea, entonces ahí me vine a Madrid a vivir. Esto se grababa en Barcelona, yo estaba entre Madrid y Barcelona. Me separé de mis perros, que eso a mí me traía también de cabeza. Y era la primera vez que me separaba yo sola de todo, de mis padres, que siempre habían venido conmigo. Bueno, todo. Cuando me fui a vivir aquí a Madrid, me fui a vivir aquí a Madrid, me metí en lavapiés, sin comentario, porque vivía un amigo mío ahí. Entonces dije, ah, me voy contigo. Entonces dije, ah, me voy contigo. Pero que no me gustó la experiencia. Entonces, o sea, con todos mis respetos a la gente de lavapiés. No, bueno, pero que haya gente que le encanta vivir en una zona así. Por eso, y a mí no me gustó, simplemente. No, yo, por ejemplo, a mí Madrid me encanta. Siempre digo que hay zonas de Madrid que me encantan para ir un domingo a pasear, a que me dé el solecito, pero que jamás vivía ahí. Claro. Porque a lo mejor es muy estresante. Exacto. A mí lavapiés para tomar algo muy bien, pero luego es una calle que está llena de gente siempre. Y que, bueno, pues me agota. Sí. Exacto. Entonces, terminé, de tu cara me suena, que cuadro también la pandemia. Tuvimos que volver después de la pandemia a grabar. O sea, que hubo un parón y fue como después de siete meses vuelves a grabar otra vez. Qué raro eso, ¿no? Sí. Y me quemó muchísimo. Entonces, a nivel psicológico, pues bueno, cogí ansiedad por todo. O sea, por andar por Madrid, por coger un avión, por coger un tren, por hablar con la gente. O sea, ahora mismo, en ese momento, no podía estar aquí. O sea, era como, me agobio. Y decidí parar. Explicé el motivo, dije que me retiraba por un tiempo. Mucha gente lo cogió como eternamente. Pero no fue eternamente, fue por un tiempo cuando yo, o sea, psicóloga tal, y salí de ahí. Sí, que volverías como estuvieses mejor. Eso es, eso es. Y nada, pues conocí a mi chico. ¿Dónde? Cuéntanos. El salteo. El salteo, el salteo. No, pues sobre todo que como tienes un hijo con él, las cosas bonitas también hay que hablar de que son bonitas. Sí, yo lo cuento, sí, sí. Conocí a mi chico, que lo conocía realmente de toda la vida. Pero fue como eso, pandemia, qué aburrimiento. Voy a ver Instagram. Todos ahí en Instagram. Sí, otra cosa. Sí. Y claro, era un chico que siempre me había llamado la atención. Y me metí en su perfil y dije, ay, qué bueno es. O sea, me encantaba. Y él puso como una historia de una bola del mundo con una mascarilla y digo, o sea, nunca jamás le he respondido a nadie. O sea, nadie puede salir diciéndome, ha respondido una historia. Nunca jamás. Pero, o sea, ningún chico. No por nada, sino porque siempre, o sea, soy tímida, aunque no lo parezca. Con el tiempo. Ah, vale, vale. Con el tiempo me he vuelto muy tímida. Entonces yo le puse como unas palmas. Fin. No le puse nada más. Te encantan las palmas en plan... Sí, en plan bravo, que se acabe ya eso, ¿no? No, pues qué parte, mirad cómo hace ella la palma y cómo la diamos. Claro. La palma. Qué estilo para hacer palmas. Claro. Entonces, pues nada, le puse una palma y él me respondió. Y me pone, ay, tiene que terminar ya esto. Y yo no le respondí ya. Y a los dos días le puse, dije, ostras, que no le he respondido, o sea, se me olvidó. Porque muchas veces respondo mentalmente, pero me olvido de responder, ¿vale? Sí, me pasa. Y entonces dije, ay, le tengo que responder. Entonces le puse, ay, sí, por favor, que se acabe ya esto. Ya. O sea, ya fue como todo el rato, todo el rato, todo el rato. O sea, nos daban las 7 de la mañana hablando por el móvil. ¿Eres de? Dayamonte. Dayamonte. Sí, sí, de mi ciudad. Nos daban las 7 de la mañana hablando. Y hasta que ese fin de semana, bueno, a los dos fines de semana le dije, ¿por qué no te vienes a mi casa? Que vivo sola. Y con mis dos perritos. Y me dice, bueno, pues, vale, no fue. No, de verdad. No fue. No fue. Te dejó tirada. Porque es más tímido. Es muy tímido. Es muy tímido. Se sintió enterrar una vez que se ha corralado. Pero una pregunta, ¿él era una persona conocida? No, en ese momento no. No, no. Hombre, a ver, a mí me había... O sea, sí creaba contenido ya en redes, porque él es de viajes, ¿vale? Pero no como tal. Entonces, muy tímido. Y yo le dije, ah, ¿no has venido? Bueno, no pasa nada. Hasta que vino. Vino y ya nunca se fue. Me encanta. Sí. Y tenéis una niña. Ahí, o sea, a partir de ahí empezamos a viajar mucho, porque él siempre ha viajado. Empezamos a viajar mucho. La historia más bonita de mi vida de amor la he vivido con él. Entonces, pues, sí, el padre de mi hija. Y, vamos, de momento yo creo que para toda la vida el hombre de mi vida. Ojalá, 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 ojalá. Oye, y ahora estás en Bailando con las Estrellas. Sí. Yo te quería preguntar un poco también que nos cuentes sobre este programa, pero también si de repente ves que has encontrado, a lo mejor en el baile, algo que la música no te estaba dando o cómo te está llenando este programa. O sea, cómo te sientes ahora mismo, que además te está yendo fenomenal. Sí, me está yendo muy bien. Gracias. Mira, la verdad es que el baile siempre ha ido ligado a mí en el sentido de que he tenido que, o sea, en los conciertos he tenido que bailar sí o sí. Pero nunca he hecho estilos de baile como los que estoy haciendo ahora. O sea, no sabía lo que era un estándar, no sabía lo que eran bailes latinos. Y sobre todo las técnicas, ¿no? Los pies, qué sé, los brazos, las manos. No tenía ni idea. Es que es de pisa cabeza el baile. No, no es. Pero si te ve, ¿cómo te...? ¿Cómo? ¿Cómo hablas? Ya es como todo... Vale, estoy bailando. Sí, pero es como muy coreografiado. Lo tienes un poco como ya... Interiorizado. Exacto. Sí. Es bonito. Sí, al final forma parte de mí. Mucho arte. De hecho, el jurado siempre me dice que bailas, pero es de forma natural. Lo que te voy a decir es que se te ve un poco hasta innato. Sí, nada de... Otros somos más patosos. Es que pensar en plan... Sí, por más que nos pongan ahí a aprender, no podría yo hacerme un baile latino. Me dicen eso, que nace de mí. Y bueno, estoy viviendo una experiencia súper bonita, muy diferente a la música, pero es un formato que realmente es muy guay. O sea, yo invito a todo el mundo que lo vea los sábados a las 10 en directo en Telecinco porque es muy completo. Y no sé, a mí me gusta lo que estoy haciendo. Cada semana es un baile diferente, siempre quedan el mismo profesor de baile, con Luis, pero cada semana es un baile diferente, es en directo. Eso te iba a decir que a mí es lo que más me gusta porque no tenía ni idea. Yo todos estos programas siempre he pensado que son en diferido, pero en directo es que es lo que pasa, es lo que pasa. Lo que pasa es lo que pasa y si te caes, te caes. Que de hecho yo en el rock and roll se me metió un tacón dentro de otro y casi me caigo. Y ahora tienes maratones, has enseñado. En todo el cuerpo, por el contemporáneo. Sí, sí. ¿Cómo está? Después está Rodríguez. Sí, sí. No, pero a mí me encanta este formato del programa, yo soy súper fan. Súper bonito. La mala María también. Sí, bueno, por favor. Ahí sería muy guay. Sería súper divertido. Me voy a invitar. Mucho de pequeña. Pero veo tus bailes y digo, yo me sentiría, me daría mucho como apuro ese momento en el que estás tan pegado al bailarín. O sea, es como una conexión brutal sin que realmente... A ver, yo la conexión con Luis realmente ha ido surgiendo poco a poco en toda la semana. Entonces, por ejemplo, un contemporáneo que me toque en la gala 7 te digo, sí, porque los ensayos es todo el tiempo pegado, que nos reímos muchísimo. Porque al final somos dos niños pequeños, nos reímos mucho. Pero tiene que estar esa conexión, porque si me toco un contemporáneo en la primera gala... Que es un contemporáneo, perdón. Un contemporáneo es un estilo de baile que es el que se baila más libremente. Se baila descalza, se baila los brazos... O sea, si todo es como muy abrazando, soltando, por el suelo, que de eso tengo los maratones. Claro. Y muy pegado al chico. ¿Qué pasa? Que en la gala 7, sí, en la gala 1 no lo toco. Ya. Claro, claro. O sea, estaría en mi cuerpo y dos totalmente. Sí, e incómoda. A ver, una cosa es que la química... De hecho, su chica también está en el programa. Como maestra de baile está con Adrián Lastra, Sara. Y, bueno, al final hemos creado como una familia, nos llevamos súper bien. La relación que tengo con él es como mi primo Manuel y yo. O sea, es como... Pues sí, esa relación es muy guay. Me divierto muchísimo. Y, bueno... Tengo que andar por casa, como sea. Sí, eso. Y me está ayudando mucho. Estoy aprendiendo mucho con él y eso también es importante. Y me va a servir bastante. Me encanta. Y yo, volviendo al tema de lo de antes, por otra que decía, que yo te quería decir que es que me hace sentirme súper mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace 20 años. Ya. Bueno, que ahora es el 20 aniversario. Por eso te iba a decir que es tu 20 aniversario y no sabemos si vas a hacer algo especial porque un 20 aniversario no es... Mojo de pavo. Exacto. Hay cositas ahí. 20 aniversario. ¿Se puede decir algo al respecto? A ver. Así como un poco... Exclusiva. Exclusiva. A ver. Algo. Sí, no se puede. Claro, es que no me gusta decir las cosas cuando no están, cuando están. Yo digo, mira, Ikea, lo entiendo. ¿Sabes? Mira, por si se chafan o algo a mí, eso me pasa. Que digo, no lo quiero decir, no va a querer ser... No lo quieres gafar. Lo que sí que puedo decir es que, primero, estaré en la pre-party de Eurovisión en la Riviera aquí en Madrid, el día 29 de marzo. ¡Qué guay! Estoy como madrina de todo, o sea, abro el show, canto, cierro... ¡Ay, madrina es como de la ceremonia! ¡Me encanta! Entonces será súper bonito. ¿Es Eurovisión o Eurovisión? Es la pre-party de Eurovisión. Eurovisión. Sí, Eurovisión. Vale. Entonces, ahí cantaré. Mira, entonces, por darles sencilla. Por favor. Porque además, amo cantarla. Tiene una cosa. La amo. Vale, Isabel. Vestida. A ver. Me importa que sencilla, ¿no? Sí, pero no como cuando de pequeña. Con el este vaquerito y tal, ¿no? A ver, puede que vaya de vaquerito. ¿Eras tan mona? O sea, yo siempre digo que no, que no porque seas mono de pequeño vayas a ser mono de mayor. Y dices, o sea, pues que tú de pequeña eras tan mona. ¡Qué guay! Es verdad. Y además, bueno, que lo has dicho cuando ha llegado, es que sigue siendo igual. Ay, me sigue siendo igual. En persona, es verdad que al final en las fotos quizás dices que mayor estaba, ¿no? Pero en persona, como ha crecido, porque la ves desde tan pequeña que igual no la identificas tanto. Pero en persona me ha dado un golpe de realidad. Le he visto, le he dado un abrazo y he dicho, guau, eres igual. O sea, eres igual. O sea, eres igual. Es igual. Sí, es verdad. Hay gente que cambia mucho, pero tú no has cambiado tanto. No. Eso es bonito. Entonces, 29 de marzo. 29 de marzo en la Riviera, aquí en Madrid. Después, también estamos para sacar el Remi Dante Muerta, que es sencilla. Ya eso sí, lo anuncio como primicia, ¿vale? Porque eso está. Eso está, para hacerlo. Vale. ¿Va a ser tú sola o vas a ser acompañada? No, no, vas a acompañada. No te puedo decir más ración. No puedo decir más, pero creo que será muy guay. La idea que tengo en mente, sí. Creo que será muy guay. O sea, tienes muchos proyectos ahora. Sí, ahora mismo tengo cositas, sí, sí. ¿Estás ilusionada? Estoy muy ilusionada. Qué bonita. Estoy muy ilusionada porque, además, es algo que me recuerda a la mejor época de mi vida. Junto con ser madre. Eso también. Pero, no sé, a mí Dante Muerta es sencilla me parece una canción súper especial. Un himno, porque al final la pone y todo el mundo se vuelve loco bailándolo. El otro día estaba, perdóname, en Copenhague. No, Copenhague no, en Milán, en la Fashion Week. Y estaba con una compañera de curro que estaba, ¿Qué de Rimmel? Y yo, guau. Digo, no, no, estoy flipando porque ya estabas confirmada que venías. Y digo, no me puedo creer. Y ella se estaba maquillando con tu canción. Fíjate. Veinte años después. Y además, era Sara, si no me equivoco. Y Sara era pequeña. Sara, no lo cuadro. Era pequeña y además eso, pero que me di cuenta que ella... O sea, ella debía tener cuatro años. Es una canción que conoce todo el mundo. Hombre, es... Y eso no pasa, sí, bueno, pero no pasa con todo el mundo. No, 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 totalmente, pero que lo que hemos dicho al principio, que lo has dicho tú, de que ha marcado una generación, o sea, no es que yo sea muy fan, que también, pero creo que el 90% de las personas que nos estén escuchando o viendo... De hecho, siempre he tenido seguidores de todas las edades, o sea, hasta personas mayores. Sí, hombre, porque, o sea, mis padres, es que yo cuando se lo dije, se emocionaron casi más que yo. Claro, a mis conciertos, no es como los conciertos de ahora, ¿no? De Aitara, que van, bueno, pues una chica con su amiga, una chica... No, es que iban la familia entera porque eran pequeños los niños, entonces, pues iba la madre, el padre, los niños, los abuelos, era muy guay. Sí, y yo a todo el mundo que le he dicho que venías, a todo el mundo, de cualquiera me ha dicho, guau, qué ilusión, ¿no? Sí. Como con mucha curiosidad. Sí, 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 sí. Porque además me gusta que eso que dices tú, que no es una persona que ha estado siempre en boca de todo el mundo, sino que como así he llevado una vida como muy sencilla, al final eso también a la gente le choca, porque todo el mundo va por hecho que si has tenido éxito en un momento de tu vida y no da tan temprano, ya vas a estar todo el día como un poco, no dando la nota, pero cuantos niños tan pequeños que les hemos conocido, que han empalado una cosa con otra y de repente han petado. Sí. Sí, pero porque yo pienso que cuando la gente se ve con mucho dinero, la cava, sí, se le va. Yo no, yo lo invierto en otras cosas. Muy bien. Y me encanta. Sí. Entonces, bueno, pues eso, básicamente, que sigo siendo la misma. Me encanta. Oye, yo tengo una pregunta porque el otro día conocí a una chica que nos escucha, a una oyente. Sí. No te lo he contado. Sorpresita, Rocío. Fue súper guay porque además fue algo súper de amigos en común y tal, que de repente fue como, ¿es Rocío? Y yo, si me dices que tu voz ha sido de repente como yo te suelo escuchar. Que se llama Ana, que le mando un saludo. Y puede que entre vino y vino se me escapase que venía Marisa. ¿Puede? Bueno, se lo dije. Sí, sí, vamos, se lo dije. Que le hizo una ilusión increíble y me dijo, por favor, por favor, por favor, le tienes que preguntar una cosa. Y yo, a ver qué pregunta me va a hacer. Y me hizo gracia la pregunta, que ahora te digo lo que yo le contesté, porque me dijo, por favor, es que toda mi vida he tenido la duda de por quién escribió Mira Niño. Y yo, a ver, yo se lo voy a preguntar. Pero tenía nueve años, yo no sé si le había dado tiempo a tener un desamor. No, pues ahí sí tuve yo... Anda, Ana, esta pregunta va por ti. Y para ti. Con nueve años, la típica tontería del cole, de, ay, me gusta ese chico. Y, ¿quieres salir conmigo? Sí, ya no te veo más, ¿no? Claro. O sea, era lo normal. Entonces, yo en ese momento sí, yo decía, es mi novio, es mi novio, ese niño es mi novio. Pero lo era, ¿no lo era? Sí, sí, lo era. Sí, sí, lo era, lo que pasa que no, con nueve años, ¿qué relación tienes ninguna? Sí, sí, tal. Pero sí lo era. Y entonces, en la academia, cuando teníamos que escribir las dos canciones que serían posibles para Eurovisión, pues, una era Mira Niño y otra era Antes Muertal y Sencilla. Pero tengo que decir que la de Mira Niño no participe tanto como la de Antes Muertal y Sencilla. Pero también era súper, a mí me encanta. No, Mira Niño es una de mis favoritas. Me encantaba y me acuerdo perfectamente del bailetillo que era de repente como que te ponías a dar vueltas por el escenario. No, a mí Mira Niño me encanta. Y por eso es que a día de hoy sigo cantando estas canciones, a pesar de todas las que tengo, porque al final he trabajado mucho, aunque parezca así contado muy rápido, he trabajado muchísimo, y muchos programas, muchas cositas. Pero estas canciones me siguen acompañando y ahora mismo estoy haciendo un formato que es muy guay, que son shows más pequeñitos en salas y tal, pero que a mi público le encanta y que también hace recordar un poco ese tiempo. Entonces la gente se llena de nostalgia y a mí me encanta, porque a mí también me gusta escuchar la música que yo escuchaba cuando tenía pues cinco, seis, siete, ocho, nueve años, y a mí a veces que me pasa que digo, es muy fuerte cuando estoy en momentos de viajes, de un poco de tranquilidad, recurro a clásicos. Es como que la música a veces actual me da un poco de dolor de cabeza. No, a mí también. A mí también. No, lo siento, pero es verdad. A mí también. Y me encanta escucharla igual de fiesta en un momento puntual, pero si yo quiero estar tranquila, mis listas son de clásicos. Totalmente. Eso es mucha que sencilla. Sí, 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 pero son cárceles de cualquier otro tiempo pasa. También porque yo esto lo he hablado varias veces, que ya sabes que... Te traslada a momentos... Felices, sí. Sí, felices e incluso tristes, pero... Sí, pero entrañables. Son capaces de llevarte ese sentimiento. Yo hay veces, de hecho, que alguna vez me he puesto alguna canción que la escuchaba en un momento triste y ha sido como... Aunque me encanta, la tengo que evitar porque me revive totalmente lo que se sentía. Yo igual, de hecho, soy muy maniática con esas cosas. A mí, ¿te puedes creer que no hay ni una canción... de la que sea consciente que me provoque eso? Porque Rob es una persona que yo creo que siempre está muy ligada con la música. Para mí la música siempre ha sido algo como que no me le he puesto momentos tristes, sino que siempre le escucho en momentos alegres o como de compartir. Claro. Entonces yo no tengo ninguna canción que me la ponga y diga... Yo es que desde pequeña he sido todo el rato escuchando la música. Yo también. Todo el rato. Entonces yo he estado triste porque me he dejado con un niño, por ejemplo, y me pongo a llorar en el espejo, mirarme como lloro, escuchando la canción. ¿Sabes? O sea, qué es lo mismo. Me acabo de recordar esto a mi marido que me decía... Yo me ponía Laura Pausini. ¡Claro! ¡Claro! Yo me ponía Laura Pausini, pero no para llorar. No sé. Bueno, pues yo sí. Y me ponía delante del espejo y yo... Estaré guapa llorando. Sí, sí, sí. Pero yo me ponía ahí. O sea, aquí tenemos la eterna discusión. ¿Tú eres en la ducha de escuchar música o no? Yo no. No, pero te voy a picar, te voy a picar. Lo siento, sorry. Yo no. Primera persona, bueno, junto con María Pongo, sois las tres únicas personas en España. Pero que ni siquiera canto en la ducha. Yo tampoco. O sea, no, no lo hago conmigo. No, no, no. No, no, o sea, yo me relajo y ya. Es mi momento de... Y sobre todo cuando eres madre es como... ¿Sabes? Es momento de que incluso de no pensar... Nada, nada. Pero te ha pasado siempre o desde que eres madre? No, no, o sea... O sea, nunca te has escuchado con música. Normalmente no, mis chicos sí, yo no. Yo no lo... Es que yo, es mi momento de relajación y es verdad que no me pongo... Bueno, a no ser que si me estoy usando para salir, sí que me pongo música animada. Pero ordina que sea, de verdad, en serio. ¿Nunca te puedes no duchar sin música? A ver, por poder puedo, pero es mi momento con la música. O sea, si me pusiera una música sería algo como tipo piano, relajante. No, me pongo las relajadas, ¿eh? Me pongo las que me relajan. Pero es que no, no, de verdad que no. O sea, me agobia mucho ducharme con música. O sea, vale, pero es el único momento. Es el único momento. El resto de mi vida voy en el coche y voy con música. Estoy en casa, en el salón y estoy con música. Todo es música. Yo todo el rato. Y a mí eso, de verdad, el poder que tiene la música va a sonar como súper profundo. Mi hija ya tiene un añito, pero ya canta. Y ya le pones música. Baila. Y eso me parece lo mejor que hizo mi padre con nosotros. Sí, y mi padre igual. O sea, es que yo creo que todo, la música, todo se lo debo a mi padre. Y llevarnos a conciertos. Todo, todo, todo igual. Desde que éramos... Igual, muy pequeña. Sí, recuerdo mi primer concierto igual con, no sé, tres, cuatro años. Pero porque mi padre es como tú. Por supuesto, me llevaron a conciertos de María Isabel. Me llevaban a todos los... Mi padre se lo ha trabajado todo. Que yo a día de hoy pienso, qué esfuerzo. Porque, no sé, un concierto de Fran Pérea, que entienden que a mí me encantaba. Pero mi padre igual no era su plan de viernes. Pues yo al concierto de Fran Pérea, al concierto de Tres Más Dos. Tres Más Dos no fue tu generación, ¿no? Sí, o sea, fue una antes, pero hicimos mi primera gira. Ellos cantaban antes que yo. Y yo era la última. Ah, ¿sí? Sí, fue muy guay. A mí también me han llevado, no te ibas a pensar. No, no, sí. Mi padre no. Pero yo más a David Nisbal, Rosa. Y yo de David también he ido. Es que yo de David Nisbal me llevó muchísimo. A Jerez de la Frontera, en Cádiz, a ver Rebelde. Y entré a conocerlos y yo me moría. Yo soy Rebelde, México. Rebelde, México. Estoy manifestando que vengan ahí. O sea, Rebelde, Mía, Colucci, Dulce María. De hecho, yo siempre jugaba con mis primas. Y yo era mía. Mi prima era Roberta. Y todo esto. Yo era mía también. Yo tengo que decir que Rebelde, porque ya era algo más adolescente, a mí me dio fuerte, ¿no? Yo tenía todo. Yo tenía todo. Estufanda, gorro, el uniforme. Me dio tanta pena que esa época pasase. Sí. Cuando estás en tan enganchada a algo y de repente pasas, te quedas un poco vacío. Eso me da mucha nostalgia. A mí no salió. Ahora he hecho una gira. Sí. Sí, pero sí. Bueno, yo, si te metes en sus publicaciones, yo tengo que reconocer que nunca escribo en ningún lado. A su like. Yo me levanto por las mañanas, María Isabel, y reviso mi contenido. Y todo el mundo, a ver y por haber, tiene like. Vale, pero es que estos tienen además comentarios. Es que están más de todo el mundo. No, no, es que tienen comentarios. Pero eso es muy bueno, porque gracias a personas así. Hombre, por favor. Porque cada uno lucha, seguimos luchando por nuestros sueños. Pues tienen comentarios porque a mí me ha molestado mucho que hayan 20 años, es que también han pasado 20 o 15, habrá sido menos. Menos, 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 ¿no? Menos o 17. Me da mucha rabia que esta gente haya hecho una gira por Estados Unidos, que habrán llenado los estadios que quieras y tal. Y por España, o sea, una cosa, en España les hemos dado todo. Claro. O sea, su último concierto del mundo fue en España. Pero es lo que te digo. Pero la industria no todo depende de los artistas. Ya. ¿Qué está pasando? Porque no existen en España. Claro, porque no depende de los artistas, depende de lo que hay detrás, que no se sabe. Hombre, que habrá mucho, ¿no? Que no se sabe. De intereses, de... Sí. Sí, tengo entendido que hay algo... A lo mejor es un show súper caro que no pueden pagar aquí. No lo sé. Bueno, ya, pero entonces que no lo hagan en ningún lado. Ay, yo. Yo, si no... Estuve a punto, dije que me voy a México. No sé si. Claro, qué mala. Que no se te lo hace más que puedan. No, ya es verdad. Pero viendo los vídeos, me acuerdo el primero que hicieron, que no sé dónde sería, en Estados Unidos. Viendo los vídeos, no voy a decir que lloraba, ¿vale? Pero me emocioné. Te prometo que llorás. Yo también lloré. Me emocioné mucho. A mí sí que es verdad que en los conciertos, como tal, es llegar a un concierto, escuchar la primera... Ya lloro. Sí, yo también. Sí, a mí los conciertos me parecen súper emocionantes. Joder. O sea, nada más entrar, ya es como ese grave de música. Sí. Bueno, con el barrio... Invitan a tus conciertos. Ahí te... Por favor. Bueno, bueno, bueno. Es a mí que me emociona mucho. A mí me emociona mucho ver a la gente y pensar... Yo es que soy súper profunda. A veces me parece. Yo también soy tan profunda. Pero pienso, estando en un concierto, joe, seguramente todos los que estemos aquí, cada uno, tenemos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras ideologías, tal, y estamos aquí todos por lo mismo. Encomunidos por lo mismo. Sí. Y siempre me emociona mucho verlo. Hombre, claro. Como, joe, a todos nos gusta esto y todos estamos apoyando a esta persona. A mí, bueno, es que yo lo digo siempre, me gasto el sueldo en conciertos. Es que es muy guay. Es que me encanta. O sea, un dinero muy... Es un planazo. Sí. Pero tengo que decir una cosa. No sé si te pasa... En vivencias. Sí. Sí. Y que es verdad que el dinero mejor invertido es el dinero en viajes, en planes y en pasar tiempo en familia y con amigos. Pero dicho esto, ¿no te pasa expresión de haber sido madre que el tema de la conciliación cuesta un poco más? O sea, yo ya no me puedo organizar tanto, por ejemplo, para ir a todos los conciertos o todos los planes que querría. Con dos niños. Sobre todo yo no estaba al cambio. Claro, de una o dos. Creo que es más complicado. De hecho, el otro día estuve hablando con uno de los jurados de Bailando con las Estrellas, con Gorka, y me decía, porque él tiene dos, y le digo, es que yo en realidad estoy pensando en buscar otro ya. Y me decía, tú imagínate cuatro horas de ensayo de baile y ahora cuando salgas te tienes que ir otras cuatro horas de ensayo. Dice, no es lo mismo que hacer cuatro horas e irte ya y relajarte. Eso te prueba. Digo, ya. Yo ayer grabé podcast. Salí y grabé y luego estuve con los niños y me he pegado ojo. No, no, no. Bueno, si os cuento la locura que yo hago, yo salgo de grabar. Salgo de las de esto, el sábado. No, 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 el sábado de la gala. Estamos haciendo el show, o sea, la gala. Acabamos sobre las dos de la mañana. A las dos y ya la de esto corta. A las dos de la mañana. A las dos y veinte estoy ya en el coche, que es media hora a casa. Pues le que a las tres y pico, estoy tres y cuarto, estoy en casa. Vale. Vale, tres y diez, tres y cuarto. Llego, me ducho, porque me tengo que quitar todo, yo no puedo dormir con todo el pelo de lo que me echan y todo. Me ducho. Hago maletas y no la he hecho, que normalmente no la hago, lo dejo todo para la última hora. Y el domingo a las siete de la mañana me despierto, es decir, que me duermo sobre las cuatro y media o cinco. Duermes tres horas. Dos horas y media, normalmente. Y a las siete estoy en planta y me vuelvo a las ocho para casa para estar con mi hija. Espera, 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 espera. Acabo de cortocircuitar. Sí. ¿El programa es aquí? En Madrid. ¿Y tú no vives aquí ahora mismo? Ahora mismo sí, pero yo los domingos y lunes quiero estar con mi hija y me voy para casa. O sea, ella vive allí. Mi hija está con mi chico. Claro, espera. ¿Tú vives aquí de lunes a...? De martes a domingo, por la mañana. O sea, hija, pues que eres una valiente. Sí, pero es que tengo que hacerlo así, si no... No, no, y me parece fenomenal y que lo cuentes, porque... Sí, y lo pasó mal. Por eso te digo que estás separada de tu hija de martes a domingo, eso ya es pasarlo mal. Y como concilias, pues mal. Lo paso muy mal. Es dificilísimo esto que me estás contando. Sí, porque tienes mucho mérito. Pero al final digo, bueno, son X meses. Sí, que es tu momento. Sí, y me compensa porque también es calidad de vida para mi hija. Total. Entonces, digo, pues mira, bueno, cuántos padres hay que se van meses y meses y años. Sí, sí. ¿Qué hago? No, no, y que estás tranquila porque estás con tus chicos. Claro. Y porque hay que tener familia. Obviamente. O sea, tus padres. Sí, mi madre, mi madre. Y que tiene pasión con mi madre. Pero bueno, que no quita que el tiempo que tú seas separada de la niña, yo... Pero que eso lo sufro yo al final y es muy duro. Pero después también digo, qué felicidad porque mi hija va a ver lo luchadora que soy, lo constante que soy, el sacrificio que estoy haciendo y son valores que quiero que ella tenga el día de mañana. Entonces, yo cada domingo, cuando vuelvo, le compro un peluche pequeño por gala. Gala superada, pues un peluche pequeñito. Ah, qué guay. Porque los quiero poner todos para que ella sepa que esos peluches el día de mañana pues significan todo lo que he tenido que pasar. Los van a hacer por ella. Sí. Para ella. Sí, para ella. Sí, entonces creo que le estoy dando unos valores que el día de mañana, si lo sabe coger, pues mira, van a ser muy guayos. Eso que se lleva. Oye, pues no lo sabía. Tienes mucho mérito y sobre todo qué trabajazo porque no sé por qué, como en algún momento yo que vivía aquí, he dicho igual se han desplazado aquí en la temporadita. Bueno, no, ella sí que estuvo en la semana de su cumpleaños, era su primer cumpleaños, y le dije a Jesús, mira, te vienes con ella porque no me voy a perder por nada del mundo de su cumpleaños. O sea, aunque me tenga que ir el miércoles que fue su cumple y volverme por la noche, pero quiero estar con ella. O sea, aquí estás solita. Aquí sola. Sí. Bueno, pues puedes llamar para la unidad. Puedes llamar un vino a un día sola sola. Somos muy normales, ¿eh? Nos puedes llamar que pequeñeras. A mí me parece súper interesante que llevas esto porque yo creo que todo el mundo que está frente a las pantallas... A ver, sola, con los compañeros de... Bueno, sí, claro, claro. Que vas a decir, tía. Pero no, que todo el mundo que está delante de la cámara, yo creo que siempre se ve como... Lo comentamos aquí mucho, de la vida que tiene esta gente, ¿no? O sea, no te paras a pensar en el que hay detrás. Joder, pensar que sí, que estás delante de una cámara, que estás haciendo ahora un trabajo que te encanta, que te llena, pero que tiene una parte durísima. O sea, no mucha gente sería capaz de hacer esto. No. Pero mi padre, por ejemplo, es una persona súper fuerte. ¿Qué me ha dejado a mí como valor? Pues eso, que hay que luchar por lo que queremos y que al final está con su padre, está con mi madre, me llevo todo el día en videollamada y que son tres meses. O sea, que no es una vida entera. O sea, entonces puedo compaginar todo y puedo hacer que ella se sienta súper orgullosa de la madre que tiene. Y ya está. Totalmente, me encanta. No, y además supongo que además como tienes esa motivación que está ahí, tu hija, que todos lo tenemos... Es contradictorio. O sea, bueno, la maternidad es contradictoria todos los días. Y tiene subidas y bajadas. Sí, es contradictorio porque digo, hago esto por ella, por estas cosas, pero después no quiero estar aquí tampoco por ella, ¿sabes? Entonces es como súper contradictorio. Pero el ser humano es contradictorio, quiero decir, o sea, tú estás muy convencida y tienes esa convicción y te apetece que además que lo haces por ella, pero también lo haces por ti. Porque yo también creo que cuando eres madre, no simplemente eres madre, es un poco la eterna discusión de que eres madre y ya eres madre. Ah, no, no. En la vida tenemos que olvidarnos de nosotras, que somos mujeres antes que madres. Exacto, y yo soy súper defensora de que eres madre, pero sigues siendo mujer, persona, y que tienes 38 años y te apetece seguir sintiéndote realizada. O sea, yo una vez al mes, dos, tres, las veces que me dé la gana. O sea, quedo con mis chicos solo para hacer planes los dos juntos. Muy bien. Y eso es súper sano si quieres que la relación siga adelante. Y eso es súper sano. Y luego hacemos, pues la mayoría de planes son con la niña, obviamente. Y nos llena de felicidad, porque además ahora que estoy lejos, cuando voy, solo quiero estar con ella y con él. ¿Cómo es? Lo de qué gusto cuando se duermen, plan, pero también qué ilusión cuando se despiertan. Cuando se despiertan. Es que es así, es un quiero y no quiero, constante. Pues así es la maternidad. Sí. Y una de las cosas que a mí, por ejemplo, también no se me ocurriría en el mundo es juzgar a una madre. Total. Nunca, porque creo que cada madre sabe lo que es bien para su hijo. Sí. Hay algunos casos que no. En plan, ya casos extremos. Es como cuando yo digo, bueno, no le hacen con mala intención. Yo le digo, sí le hacen con mala intención. No, claro. Hay cosas, no esto. He visto un vídeo. No, esto, pero en cosas. Ayer, o sea, cuando digo esto me refiero a que he visto un vídeo donde había dos bebés que vivían en un sitio lleno de todo. Sí. Que no era bueno para ese. Totalmente. Pero bueno, después digo, bueno, pero ya está la ley, está quien sea para determinar esas. Exacto. Pero yo... ¿Me da una pena? Sí, a mí muchísima pena. De hecho, los bebés me dan muchísima pena, entonces como... Pero, por otro lado, digo, no juzgo a ninguna madre porque cada una sabe. O sea, a mí eso de... ¿Pero por qué la coges en brazos? Pues chica, porque llegará el día que no la voy a coger en brazos. Totalmente. Y daré mi vida por tener la embarazos y no podré porque ya será una señora y no podré. ¿Sabes? Entonces... A exprimir los momentos, te lo digo. Eso. Eso es. Pasa muy deprisa. Además, volando, no me he enterado del año de mi hija. Desde que eres madre, en los últimos años de... O sea, el año de la vida de tu hija, no ha pasado mucho más deprisa que cualquier otro año de mi hija. Muy rápido. El embarazo fue como súper largo. Sí. ¿Vale? Es como tedioso. Eterno. Y de repente, pues mira. Bueno, además te iba a preguntar en relación al embarazo. Creo que los dátiles fueron un momento importante en tu vida, ¿no? Mira, yo pasé un embarazo malísimo. ¿Por qué? O sea, vómitos con todo. Baja... O sea, la tensión baja muy mal. Después súper bonito. O sea, claro, todo contradictorio. Fue súper bonito porque yo lo sentía. Todo muy bonito, precioso. Pero a mí me dieron para fecha de cumplir el 14 de febrero. Y yo decía, o sea, por favor, que nazca el 14 porque me encanta el Día del Amor. Que vale, que son todos, pero hay un día. Sí. ¿Vale? Y hasta. Entonces quiero que ese día, pues ella, me encantaría que naciera ese día. Vale. Entonces me dijeron, come dátiles. Y yo leí además porque digo, sí, me lo dicen, pero voy a buscar. Yo que busco todo en Google, no lo entiendo. Sí, también. Todo. Y pongo... ¿Lo decís bastante? Sí. Sí, sí, sí. Y pongo, comer dátiles hace que... O sea, que las contracciones... Te provoca contracciones. Y me ponía, sí, comer dátiles... Y te pusiste fina. Mira, comer dátiles de engorda un montón. Me da igual, pero fue el día 13 que yo ya no aguantaba más. De hecho, muchas amigas mías estaban embarazadas y todas... O sea, parieron muy sanos. Son muy sanos. Claro. Entonces yo... Además los relleno de Filadelfia. Todavía. Filadelfia. Sí, qué rico. ¿Pero qué dices? He escuchado que se rellena con crema de cacahuete con unos de chocolate. No, con Filadelfia. Buenísimo. Tienes que probar. ¿Ducis alado? ¿Pero es de dulcis alado? Sí. Está muy bueno, de verdad. Te va a gustar. Vale, vale. ¿Para? Sí, sí. Por favor, sí. Por favor, sí. Entonces el día 13 de febrero yo empecé a comer una bolsa gigante. Pues el día 13, por la madrugada, a las 5 de la mañana, ya del 14, empecé con contracciones. Y lo primero que dije, porque claro, a mí me dio la contracción, pero yo estaba dormida y estaba como en un sueño. Y en el sueño yo decía, chico, esparto. Pero cuando ya me dio un dolor fuerte, abrí los ojos, digo, los dátiles, contracciones. Bebé, parto. O sea, me voy. Como hilarse. Sí, fue todo así. Y nada, llamé a Jesús, yo me maquillé y todo, con las contracciones. Me encanta que digas porque yo, o sea, un poco de máscara, rímel. Bueno, sí, rímel, rímel. Mejor a mí, que es la única que ha dado, que ha dado ya dos veces, siempre me lo dice porque le decimos, hija, estás echado un pincel. Y dice, ya, pero también hay que verse mona. Luego estás devastada, depende del parto que hayas tenido. Y yo tenía, bueno, espérate, estás con todas las historias. No, no, habla. No, que iba a decir que al final depende del parto que tengas. Yo lo pasé francamente mal en el primero. Además, fue súper largo y me vi muy mal. Pero en el segundo, que no fue tan largo, la máscara de pestañas. Claro, te hizo mucho. Bueno, porque quizás... Es lo que dice ella, dice, también hay que verse mona. Pues sí, ya está. Sí, entonces yo, con contracciones, primero me duché, que eso no se debe de hacer porque dicen que... Ah, ¿no? No, porque dicen que si... Estrenas. Sí, sí, claro. O sea, si partes agua, no te das cuenta. Ah. Pero vamos, que no sé hasta qué punto, o sea, no estoy bien informada, da igual. Obviamos este tema. Entonces, me duché, rímel, polvos, coloretes y globes. Y me fui. Me fui, pues llegué al hospital a las ocho de la mañana. Porque, claro, de las cinco a las ocho yo empecé a contar las contracciones. Eran de cinco en cinco minutos, de tres en tres. Vale. Y llegué. Llegué ya que me moría del dolor. Llamé a mi madre, que no sabía que estaba de parto. Yo no la llamé. La llamé ya en el hospital. Por no preocuparla. Por no preocuparla. La llamo. Y yo... Yo llorando. Y yo, ¿qué te pasa? Y yo, estoy de parto. Bueno, ya mi madre empezó a llorar. ¿Les doy tiempo a ponerte la epidural? Me la puse a los... Un poquito más de los cinco. Guau, o sea, sí, sí, sufriste. Un poquito. Sí, pero no fue como tal. ¿Cinco minutos? Cinco centímetros de dilatación. Yo es que no tengo ni idea. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que yo... Mi parto duró dos horas. Me echaron un punto. Parto natural. ¡Qué gusto! ¡Qué suerte! Entonces, yo digo, por mi parto podría tener 300.000 más. Pero por el embarazo, me lo pienso. ¿Sabes? Entonces, valiente tú... Yo tengo embarazos muy buenos. Claro, pero... Mis primeros dos o tres meses son horribles. No, pero horribles de nausea. Pero valiente tú que con tu primer parto... Porque mi madre, por ejemplo, los dos fueron malos. Ya, mis dos partos no han sido muy buenos. Es decir, mis ginecólogas... O sea, a ver, no han sido muy buenos. Mis ginecólogas maravillosas como una madre para mí. Y yo me siento súper arropada. Lo que pasa es que mi suelo pélvico, pues no... No... Sí, nada más de sí. Y simplemente tienen que hacer episiotomías. Y lo que me pasa, más que el parto, es que tengo unos pospartos durísimos. Porque los puntos me pican, me duelen, me escuecen... Estoy, por favor, necesitando que me los quiten. Y paso unas dos o tres semanas que me voy a disfrutar del bebé. No lo disfruto porque estoy de llorar del dolor. Y luego, mis dos hijos siempre empiezan a las tres semanas con... Tienen una cosa que se llama ERG. Y se pasan seis meses sin parar de llorar. Entonces... Ah, la mía tuvo cólicos bastante. Y lloraba todo el rato. Sí, sí, sí. Pero al menos es como un tiempo, ¿no? Sí, de las ocho de la tarde a las once. Era como llorando. Entonces, entre los pospartos que tengo, inmediatos, estoy fastidiada y tal. O sea, tengo ganas de tener un hijo y que el posparto sea como... No lo he notado. Claro. Ya que ahora te lo piensas más, ¿no? O sea, yo llegué el día 14 y me dijo la... Vamos, la que me hacía el parto. Me dice, probablemente nacerá mañana porque eres primeriza y va muy lento. O sea, te hemos puesto en pilar y va a ir muy lento. Y tú das tienes. Y yo, tienes que nacer hoy día 14, ¿vale? Pero nació el día que te hiciste. ¡Claro! ¡Qué emoción! Claro, y nació, pues fue decirme eso y a la hora notaba, y mi chico al lado, y yo, Jesús, ¿puedes mirar así en la cabeza? O sea, real. O sea, yo lo cuento tan natural, pero porque fue así. ¿A que sientes que estás haciendo caca? Totalmente. Pero ¿y él fue capaz de mirarlo? Sí, él cuando yo empecé a llorar, ¡ay, voy a llamarla! Claro, súper rápido, llamó a la chica y me dice, la chica, eres de las raras. Van a hacer hoy. Entonces, nada, fueron, os lo juro por mi vida, ¿eh? Empujé dos veces y salió. Y cuando yo veo eso, bueno, la niña era mulata. ¿Tu chico es moreno? Sí, es muy moreno. Pero no es mulato. ¿O sea, estaría morada? No, 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 era muy morena, muy, muy morena. Con ese pelo negro. Rizado, tanto pelo. Yo que nací rubia, pero albina. O sea, blanca. Y veo a esa niña... No es mal que nací de ti, ¿no? No, 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 totalmente. Estás morena. Y yo dije, o sea, qué envidia, porque yo siempre he querido ser morena para no tomar el sol. Ya. ¿Sabes? Y cuando la vi, digo, no me lo puedo creer, digo, esta niña no es mía. Y me dice el padre, ¿cómo que no? ¿Sí es igual que yo? Tiene la misma cara. Y yo, venga, vale, ya, me vas a dar el parto. No es la rabia... Bueno, que no sé si os pasa ahora, pero a mí me hace mucha gracia cuando te encuentras con gente que dices, ay, es igual que él. Y la madre siempre es como, no, no, ya, la tengo yo nueve meses aquí, para que se parezca a mí no me da rabia, porque claro, es el hombre de vida. Tú tienes un buen mix. Claro. El mix es igual a Manu. El mix es súper diferente, súper mezclado, y lejos de darme rabia, a ver, Manu es guapísimo, entonces que se parezcan a Manu. No, no, total. Pero que hay mucha gente que es como joya, después de nueve meses. Eso es lo que yo digo, si es que al final... Mientras se parezca a alguno... Claro, claro. No hay problema. Bueno, voy a hacer la última pregunta antes de ir a una copa más, que aquí nos enrollamos muchísimo, como siempre, ¿vale? Que una copa más es nuestro contenido exclusivo. Vale. Pero ya como para terminar esta sección, que creo que es de lo que me vas a responder un poco por todo lo que nos has contado, pero a mí me gustaría saber a qué se dedicaría hoy, María Isabel, si tu hermano no hubiese hecho esa llamada de teléfono. A profesora. De infantil. Me encantan esas profesiones como que... Bueno, también tengo... o sea, también estudié maquillaje, eso también lo estudié, pero eso al final no es una carrera. Hoy sí. Siempre me maquillo yo. O sea, llevo una hora, no estás dado cuenta, fijándome en tu eyeliner. ¡Ay, todo el mundo me lo dice! Está de escuadra y cartabón. Ya, por ejemplo, y todo el mundo me dice que yo tengo un toque. O sea, soy súper perfeccionista. Yo también tengo toque. No te lo puedo explicar. Pero con todo en la vida. Y a mí, yo me maquillan y muchas veces me remaquillo yo. Creo que mi madre lo soltó en la boda de mi hermano, no, si mi hija ahora se va a ir a... Y yo. Sí, porque al final lo hago para no ofender, pero es que yo sé cómo me gusta el eyeliner. Y es que lo hemos hablado. Estoy en shock y lo bien que te lo haces. Bueno, pues me pasa y la última persona, o sea, antes de ti, ha sido Elena Tablada, que me dice, no puedo creer, o sea, ¿cómo te haces el eyeliner? Bueno, digo, pues normal. Muchos años de práctica, claro, y que lo he estudiado. O sea, lo he estudiado y al final sí. Pero eso, que me hubiera dedicado pues a profesora o a diseñadora de moda, seguro. No tengo duda. Es verdad que en algún momento, si no me equivoco, has mencionado eso de que te hubiese gustado... Diseño, sí. O de pequeña creo que lo mencionaste de ello. Igual que tengo libretas con letras escritas, también tengo libretas con diseños. Que si los vierais diría. Pero siempre me ha gustado la moda entonces, y no descarto tener algún día, que ya he tenido yo mi propia marca, pero bien hecho. O sea, diseño. Con mis pasarelas y con mis cosas, pues eso es otro de mis objetivos y de mis sueños. Oye, pues es que somos, me voy a poner en plural, las tres joventísimas. Anda que no queda vida por delante para cumplir sueños. A mí me encanta cuando, los que sois artistas, también se os ve mucho el este... O sea, mucha gente tiene estilista. Pero si os ve mucho el gusto por la moda, porque cuando os vestís, ya sea en un escenario, el cambio de historia, me parece, el rollo siempre decimos que nos fascina. Nos encanta. Y ahí es como dais libertad a vuestra creatividad. Sí, a ver, te pueden orientar, pero yo soy de las que me lo elijo yo, me maquillo yo, me peino yo y todo yo, porque me encanta. Sí, porque me encanta al final, soy yo. Y digo, no me estoy disfrazando. Claro. Entonces, soy yo. Pero sí que en otras ocasiones he tenido estilistas, obviamente, y un equipo detrás. Porque nos llegamos a todos. Exacto. No, no es difícil. Y que luego yo creo que hay muchas veces que, por ejemplo, no es lo mismo maquillarte para, o sea, a lo mejor esto, o para una boda, que para la tele, que supongo que el maquillaje se ve diferente, ¿no? Es diferente, o sea, en la tele no puedes llevar iluminador. Claro. Todo mate, ¿sabes? Porque al final los focos se comen. Claro. Entonces, bueno, pues... Cositas. Cositas. Otro mundo. Cositas. Qué ilusión. Empezamos. Empezamos. De repente irme al baño y que suene antes Muerta que Sencilla. A ver, antes Muerta que Sencilla no me gustaba la base desde un primer momento. No voy a hablar con los productores. Imagínate. No lo hago. No, yo sí creo en el destino. Yo sí creo que todo pasa por alguien. A mí me encantaría saber si se pueden vivir de los derechos de una canción. Quiero para mi colección. No pido, o sea, al final es seguir como estamos. Pero ya. La persona que es fan de Alejandro Sanz va a seguir siéndolo. Sí. Lo siento, perdón. Es que no todo el mundo es Teline Dion. No, 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 así no se me mata. He hecho mucho de menos el Sencilla. Ay, yo también. Es que... ¿Sabéis algo que yo siempre digo? Que la vida debería ser al revés. Místicas nos estamos poniendo ticas. Sí, sí, sí. Qué preguntas.